Hola amor, ¿cómo estás? Amor, ¿por qué no me has llamado antes de irte a estar llamando? De igual cuando no estés con tu novia, me describes Y miramos pues si quedamos o no vale Te mando muchos besitos, ya tengo muchas ganas de irte Te mando muchos besitos Hola amor, ¿cómo estás? Te mando muchos besitos Hola amor, ¿cómo estás?